La exitosa cumbre del ALBA y el emocionante acompañamiento de presidentes y primeros ministros de siete países hermanos de Centroamérica, el Caribe, Suramérica, que estuvimos domingo y lunes, luego de la emocionante jornada que vivimos el día de ayer en la cuna del gran mariscal de Ayacucho con el presidente Correa, el presidente Daniel Ortega y del trabajo que se hizo alrededor de 35 temas claves de la unión entre nuestra hermana Ecuador y nuestro país. Bueno, hemos hecho una reunión que teníamos pendiente desde el domingo y ha sido una reunión de unas dos horas y media, ha sido una conversación muy fructífera con representantes, dirigentes de la comunidad judía en Venezuela, Levi Benchimol, Elías Vitar y un grupo muy representativo e importante de la comunidad judía en Venezuela. Le hemos ratificado a ellos personalmente, a nombre del presidente Chávez, nuestro repudio y la condena absoluta a el ataque delincuencial que se hizo contra el lugar sagrado de la comunidad judía en Venezuela contra la sinagoga. Le hemos ratificado el respeto, el reconocimiento del gobierno revolucionario de Venezuela a toda la comunidad judía y el principio que nos mueve al chavismo, a los bolivarianos de respeto a la comunidad judía en Venezuela. Nunca el chavismo ni los revolucionarios bolivarianos de esta época podremos consentir ninguna manifestación anti judía ni contra cualquier otra manifestación religiosa de nuestro pueblo en nuestro territorio. Va en contra de los principios del presidente Chávez y de los principios más sagrados de nuestro pueblo, consagrados en la constitución de la república. Le hemos ratificado con la absoluta franqueza y pasión que nos mueve y amor que nos mueve por nuestro país y por la paz. El respeto absoluto a la comunidad judía en Venezuela. También le hemos ratificado que el gobierno está adelantando todas las investigaciones. Como ustedes saben, esto fue un grupo que hizo una operación que pudiéramos calificar de quirúrgica con un alto nivel de profesionalismo, que no dejó ningún tipo de huellas, que se llevó las pruebas captadas por las cámaras de seguridad y que precisamente se hizo en un momento no, es nuestra opinión, no nos queda ninguna duda, tratando de revolver las aguas para pescar en el río revuelto. Y tratando de perjudicar el clima de paz que los venezolanos estamos viviendo en función de la gran cita del 15 de febrero, que por primera vez nuestro país en la historia republicana va a ir a una enmienda constitucional hecha por los millones de venezolanos que tenemos derecho a votar. Tratando de perjudicar un grupo extraño que tenemos confianza en la investigación y así como en otras oportunidades tenemos confianza que nuestra policía va a ir hasta las últimas consecuencias y los vamos a capturar y los vamos a castigar con todo el peso de la ley. Como sucedió en el pasado, cuando un agente X invocando a grupos del Medio Oriente puso unos petardos también alrededor de la sinagoga y esa gente está presa pagando cárcel por 10 años porque pudimos captarlos por algunas cámaras de video de seguridad, se persiguieron, se buscaron con profesionalismo de nuestras policías, se capturaron y están tras las rejas. Porque nuestro gobierno bolivariano no va a permitir ningún hecho delincuencial de estas características y menos que se profane lugares sagrados de un pueblo que merece nuestro respeto como es el pueblo judío. Todos estos criterios se los hemos transmitido a nombre del presidente Chávez, del gobierno bolivariano a las máximas representantes de la comunidad judía en Venezuela. Hemos tenido un buen diálogo en otras oportunidades también representantes nuestros, lo hemos tenido y lo han tenido con miembros de la comunidad judía de Latinoamérica, del mundo y le hemos ratificado toda nuestra voluntad para mantener los canales de comunicación y para que ellos sientan que nuestro gobierno está abierto permanentemente a esta comunicación. Así que nos parece muy importante, les comentamos dos hechos que nos llenan de indignación también. La misma indignación que sentimos cuando vimos como este grupo delincuencial dejó huellas de destrucción moral y física en el lugar sagrado de la comunidad judía como la sinagoga. Es la misma indignación que se pretenda utilizar este hecho políticamente para la campaña electoral interna. Es vergonzante ver las mismas caras de la vieja política, jefes políticos de la oposición, tratando de secar partido y diciendo algo que nos indigna a todos los venezolanos, tratando de acusar a nuestro gobierno bolivariano de ser antisemita. Debería darle vergüenza a esta gente, tratar de aprovechar un hecho que nos duele y que condenamos todos para convertirlo en tema de campaña electoral interna. Esto es lo que llena de sospecha a millones de venezolanos. Cuando uno le ve la cara a un tal Ledesma, uno le ve la cara a un tal Borges y compañía, tratando de aprovechar este hecho, entonces uno dice, bueno, hubo una reunión en Puerto Rico, un pacto de Puerto Rico, no será este hecho parte del plan de Puerto Rico. Tiene razón millones de venezolanos cuando en entrevistas radiales, televisivas que hemos visto, expresan esta preocupación y esta duda. Que salgan corriendo a aprovecharlo políticamente. Entonces uno dice, bueno, esta gente sabe que nosotros somos respetuosos al extremo de la práctica religiosa de cualquier comunidad en Venezuela, la católica, la cristiana, la musulmana, la judía, y de las prácticas religiosas espirituales de nuestro pueblo. Las que tienen raíz originaria indígena, que existen. Las que tienen raíz originaria africana, que existen. Y de los no creyentes también, aquellos que puedan llamarse ateos. Saben que nosotros somos practicantes y militantes del más genuino respeto a los derechos espirituales de nuestro pueblo y de los pueblos del mundo. Y que nos hacemos matar por eso. Porque se respeta el derecho de los pueblos a sus creencias, a su identidad, a su forma de ser. Ellos lo saben. Estas viejas caras de la vieja política que siguen allí todavía. Activos. Y bueno, entonces, trae dudas para millones de venezolanos que traten de aprovecharlo. Pero además, la campaña brutal que se ha desatado en el mundo para tratar de reanimar una especie de expediente de antisemitismo en Venezuela. Nosotros queremos mandarle ese mensaje a los millones que en el mundo se solidarizan con Venezuela, a la comunidad judía en el mundo, que todo esto forma parte de una gran mentira. Que trata de edificarse, de construirse en contra de Venezuela. Así que, queríamos comentar los resultados de esta reunión, que nos parece muy positiva, de estos mecanismos de comunicación que hemos abierto, que hemos reanimado en el día de hoy, y ratificarle a la comunidad judía de Venezuela todo el respeto, todo el reconocimiento, y un gran llamado que le hacemos para que haga oídos sordos de toda esta campaña que pretende manipular políticamente, un hecho que repudiamos, un hecho detestable, y que le pedimos a Dios nos dé luz para encontrar y descubrir donde estén los responsables y llevarlo tras las rejas, mostrárselos al país y al mundo. sea quien sea que esté detrás de esto, llevarlo al castigo que la justicia determina.